Es una campaña de incidencia pública, pero de sensibilización en la sociedad donde lo central es el cambio de comportamiento, de actitud respecto de los adultos con relación al maltrato que sufren los niños, niñas y adolescentes de manera cotidiana. Hay más de 200 organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales y entidades que están vinculadas al quehacer educativo. Escuelas y también sindicatos. Por supuesto es importante las iglesias, las parroquias que también están involucradas en esto. Esto surgió desde el movimiento a nivel de América Latina, del movimiento Juntos con la Niñez y la Adolescencia. Entonces me parece a mí que ese es un esfuerzo mancomunado de las organizaciones, especialmente las organizaciones comunitarias de nuestros municipios. Nosotros nos sumamos a la campaña a partir de la propuesta de la Asociación Civil CREAS y tiene varias instancias. Una instancia es la capacitación, otra es la promoción de promotores a través de jóvenes y niños que participan a partir de diferentes talleres y la campaña en concreto es, como te muestro acá el carnet, es una vacunación simbólica donde los mismos niños y adolescentes invitan a otras personas a participar, digamos, a comprometerse a hacer una acción de buen trato. Los chicos los reciben de muy buena forma y con el tiempo vas viendo los pequeños cambios que van teniendo los chicos con las demás personas y principalmente con nosotros mismos que somos los que trabajamos con los chicos. El por favor, el gracias, el escuchar las consignas y ponerlas en práctica se nota y mucho. La verdad que se nota mucho. Nosotros estamos en González Catán, Partido de la Matanza, invitamos a todos a que se acerquen. Va a haber una carmes y va a haber diferentes juegos, actividades artísticas. La mayoría de las organizaciones se marca la campaña a través de actividades artísticas que convoquen justamente a los niños, niñas y familias. Este 27 de octubre lo realizamos nosotros en González Catán, en el barrio Dorrego.